El recorte presupuestal 2017 afectará las partidas destinadas a educación, salud, cultura, turismo y ciencia y tecnología en México. La iniciativa privada de Oaxaca demandó a la Secretaría de Gobernación exceptar la del pago de impuestos durante el próximo año como parte del proyecto de rescate económico en la entidad. La Jornada de Salud Médicos Quijotes 2016 visitó la comunidad de Capulalpan de Méndez, donde brindaron atención a 1.200 personas. Con la edificación de los Cuartos Rosas en Santa Lucía del Camino, se busca ayudar a las familias que viven en condiciones de hacinamiento, señaló Raúl Cruz, presidente municipal electo. El secretario de Administración Alberto Vargas Varela nuevamente se negó a proporcionar información a los medios de comunicación.